Muy buenos días comunidad casireña, mucho gusto, les saluda el Pastor David Fuentes del Centro Familiar de Adoración. Hoy agradecido con el espacio que me brinda en su hogar, gracias, gracias por permitirnos estar allí. Y con esto quiero decirles unas palabras, estamos en el 50% de nuestro año 2024, ya ha transcurrido el primer semestre y hoy creo que es un día muy especial para poder recordar algo que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Con esto quiero que usted haga algo, que se proyecte para lo que va a resultar del año 2024 en este 50% de lo que falta. Sabiendo una cosa, que Dios está a nuestro favor, está a favor de tu casa, está a favor de tu familia. Dice Mateo 6, 31, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Cómo quieres avanzar en esta semana? Eso solamente lo decides tú con la voluntad de Dios. Ánimo y hagamos de nuestras familias y de este bello municipio el mejor lugar para que Dios obre milagros. No sin antes saber una cosa, que vamos camino a nuestros mejores días, vamos camino a nuestros mejores meses y vamos camino a nuestros mejores años, sabiendo que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que confía, avanza, porque Dios está interesado en lo que tiene para tu vida, en lo que quiere para tu casa y en lo que va a hacer con tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor te continúe bendiciendo. ¡Gracias!